Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Esther y este es el canal de Esther in Wonderland ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis este final de octubre, principios de noviembre? Yo vengo hoy así con un look un poco más oscuro, un poco más época halloween-eña Y os traigo un vídeo hoy que mucha gente estaba interesada en tener, sobre todo lo que viene como consecuencia de este vídeo Y es que voy a hablaros de perfumes nicho económicos, de nuevo de la marca Oliveere Que es una marca de la que soy súper fan, que conocí pues en primavera de este año si no recuerdo mal Comprando una de las fragancias en su web y probándola y pensando madre mía que bien está esto La calidad es buenísima y el precio todavía mejor y me hice súper fan de la marca Y en fin, me dieron un descuento del 30% para vosotros con envío gratis además en todo el mundo que era Esther 30 Pues me ha vuelto a activar el código desde hoy hasta finales de noviembre, sí, hasta finales de noviembre Así que si os interesa, la verdad que las fragancias para la calidad que tienen se quedan súper bien de precio Mucha gente me lo había pedido, que si el código iba a volver a estar activo Pues hoy se activa y hasta finales de noviembre Esther 30, en la página web de Oliveere Y recordad, envíos gratis a todo el mundo En fin, camaleo Bueno, es que mirad que loco me he puesto además Porque las dos fragancias de las que voy a hablaros hoy tienen rosa Y me he puesto estos petientes de mi tía Chelo, que es un artista de los pies a la cabeza Y que me molan mucho, tienen un rollo así drácula, vampiresco, bizarro, guay Y... ¡Qué papá soy! Y bueno, pues si hay por aquí alguna persona nueva en el canal o lo que sea Que no sepáis muy bien de qué estoy hablando o qué es esta marca de Oliveere Oliveere es una casa nicho francesa Que trabaja con perfumistas súper reconocidos como Bertrand de Chafour o Luca Maffei Y además que crea fragancias que están inspiradas en el mundo cinematográfico En un escenario, en una película Y aparte de eso, la verdad que son fragancias muy sorprendentes a nivel creativo Aún así, fáciles de llevar y preciosas Para mí, tienen una calidad increíble Y la verdad es que soy muy fan de la marca, ¿qué queréis que os diga? Y del equipo que hay detrás también Porque su veña es un amor Así que en fin, yo de esta marca tengo Chemical Love Que fue la primera que me compré Que es un gourmand metálico, raruno Muy sensual, muy sexy Pero con un punto frío brutal O sea, muy seductor y perfecto para estos meses fríos De verdad, os lo digo Muy unisex, quizás ligeramente más femenino Pero yo creo que un hombre lo puede llevar sin problema Luego tengo uno de los perfumes para mí favoritos de este año 2020 Y que seguro que va a llegar a mi vídeo de top perfumes 2020 No os sorprenderá a muchos Este es Pagati Lointin Paraísos lejanos Y es una fragancia que para mí Hizo que el confinamiento y los primeros meses bizarros y duros de corona Que todos hemos vivido este año Fueran mejores O por lo menos que yo los supiera llevar mejor Y que además utilizo siempre para hacer yoga Y que me apasiona Porque es sexy, adictiva, refrescante Cálida, picante O sea, no voy a decir mucho de esto, ¿vale? Porque tengo vídeo de review completa de esta De la anterior, de Chemical Love Y de la que va a venir ahora después Así que dejaré por aquí los vídeos linkeados E ir a verlos Porque si no, este vídeo no lo acabo Y la otra que tengo de esta marca que es otra preciosidad Creada por Bertrand de Chafour Como Pagati Lointin, si no me equivoco Que es Balinesc Y de esta tenéis review que subí Me parece que hace dos meses O sea, es el vídeo más reciente que tengo de esta marca También lo dejo por aquí linkeado Por si queréis ir a ver la explicación detallada Pero es básicamente una fragancia Súper relajante y calmante De bambú Con sándalo precioso Súper bien mezclado Súper cremosa Una joyita Una joyita olfativa Así que en fin Estas son las que tenía Hasta hace un mes que he descubierto la colección más otoñal Y aquí vengo a presentároslas Así que sin más dilación Dentro vídeo En este nuevo setup que tengo Me cuesta como tener las cosas al alcance Y un día se me va a caer una botella Ya veréis Porque tengo como cosas aquí Apiladas en la repisa de la ventana Aquí en una estantería Que tengo toda mi colección de perfumes Que tengo que reorganizar Que ahora mismo, Dios mío O sea, locurón En fin Pues como os he dicho Os traigo hoy dos fragancias de esta casa Oliveere Que son perfectas Perfectas para el clima más frío Que son más misteriosas Más oscuras Que las tres anteriores Chemical Love tenía un punto oscuro Por ser seductora bizarra Yo creo Pero aquí son fragancias Que en las notas per se También hay una oscuridad Y que molan mucho O sea, perfectas Para octubre, noviembre Para el otoño Y para esta época Que otra vez Las cosas no van muy bien en el mundo Lo sé, pero a mí me encanta Soy mujer de otoño Siempre lo he dicho Y me mola mucho la época esta Halloweeneña Estas fragancias son muy De ese rollo Bueno, pues voy a empezar Por la primera Que es de la colección De extractos de perfume De esta marca Oliveere Tiene aquí como una especie De esto ¿Cómo se llama? Eslabón Cadena Cosa rara Bueno, no sé Y esta de aquí se llama Dangerous Rose Rosa Peligrosa Esta rosa peligrosa Yo tenía unas ganas De probarla locas Desde que conozco La marca de Oliveere Porque soy muy amante De la rosa Como todos sabréis Pendientes de rosa Aquí representando Y me llamaba mucho la atención Porque no sé si está inspirada En la película de Drácula Me parece que en algunas fotos Que he visto en Instagram De Oliveere y tal Hacen referencia a Drácula Pero sí que la chica Que sale en la imagen De esta fragancia Con una rosa aquí en medio Tiene como un rollo Muy oscuro Ella, muy sobrio Y esta rosa Tenía dentro Notas animálicas Que a mí me llamaban Mucho la atención Y según la marca Un toque como Rock and Rollero ¿Vale? Como una rosa así Peligrosa Como dice el nombre Vaya Pues bueno Cuando la probé por primera vez Me quedé Bastante impactada Porque yo soy muy de rosas Y de hecho Me la estuve poniendo Me parece que cuatro días Sin parar Que fueron además Los días en los que me mudé De casa Aquí en Bruselas Y es un poco La fragancia de la mudanza Aunque para nada Es una fragancia como Fácil o suave Sobre todo suave Porque se hace notar Y es más bien de noche Y de seducción Es una rosa picante Y especiada Muy especiada En la salida Las especias están ahí Fufu Dándolo todo Y a medida que va evolucionando Esa parte Especiada Y picantona Va disminuyendo Y va floreciendo Una rosa Roja Oscura Muy sexy Y seductora Y con un fondo Un pelín Animálico Y amaderado Que le dan profundidad Misterio Y esa parte carnal Es muy sexy La veo muy sexy Pero con cierto punto De elegancia Porque es una oda A la rosa Y está compuesta De una manera excelente Y es que eso le otorga También yo creo De cierta elegancia Si os gustan las rosas Y queréis una rosa Oscura y sensual Muy especiada Y con un punto Misterioso Y oscuro Otoñal Esta tenéis que probarla Yo la veo Sinceramente La veo Muy unisex Quizás Un pelín más femenina Pero Solamente si no estáis Acostumbrados a perfumes De rosa hombres Si no Si habéis olido Y sabéis llevar Fragancias tipo Portrait of a Lady De Frédéric Mal Por ejemplo Esto sin ningún problema Podéis hacerlo vuestro También Y es divino De hecho Yo no sé por qué Los hombres no utilizan Más fragancias florales Porque una buena Fragancia floral En piel masculina Es inesperado Huele a limpio Y a la vez Huele súper sensual Y inviting Otra vez en inglés Como de Que te llama Porque es Algo que no te esperas Me gusta muchísimo Esta Dangerous Rose Y a mí En duración y proyección Me ha parecido brutal Me ha durado 10 horas Sin problema Y ha proyectado súper bien Las 6 primeras horas Que está súper bien Eso para un perfume Como os he dicho Es un extracto de perfume Y allí está también La calidad Y esa parte de duración Bastante loca Y es que no os lo he dicho Pero es una fragancia chipre ¿Vale? Y como os dije en el vídeo De mis perfumes De diseñador O no nicho Que ha bonito Para este otoño 2020 Hablaba de uno Que se llamaba No Win Que es un chipre clásico Que a mí me recuerda A una mujer empoderada Y a la sensación De comerte el mundo Y de poder Es que a mí me denota poder Esta fragancia Tiene también un poco ese toque Quizás He hecho todavía Un pelín más sexy Y más seductor Pero desde luego Es una fragancia Que lleva a alguien Que tiene las cosas muy claras Y eso me encanta Bueno pues En esta Dangerous Rose Que como os he dicho Es de la familia olfativa Chipre floral Y la nariz detrás De la fragancia Es Luca Maffei Tenemos de notas de salida Cardamomo Pimienta rosa Maracuyá Bergamota Nuez moscada Y canela Y es verdad que la canela No os lo he dicho Pero está muy presente Junto a todas esas notas especiadas En la salida Y le dan un dulzor Especiado Y seco Más que un dulzor Cremoso O avainillado De notas de corazón Tenemos Rosa Madera de Ud Y es que lleva Ud No os lo he dicho Pero sí Y Stirax Que Stirax Es una resina Que muchas veces Os he dicho Que tiene un toque animálico Como le pasa a Luz Que es también una nota Que tiene muchos dejes animálicos A veces Y de notas de fondo Tenemos Pachulí Benjui Almizcle Ládano Musco de roble Y Civeta Y aquí está la civeta Dando guerra Parte animálica Me ha gustado mucho Esta fragancia Si queréis una rosa Animálica Pero tampoco De matar a nadie Sino animálica Seductora Especiada Oscura Con mucho poder Y perfecta para otoño Tenéis que probar Dangerous Rose De verdad Y la siguiente que tengo que enseñaros Que también es una fragancia Que contiene rosa Pero una rosa Más Escondida Es una fragancia también Más oscura Yo creo que Dangerous Rose Pero muy interesante Porque tiene una parte De dualidad En la composición Y en la percepción olfativa Que es genial A mí estas fragancias de contraste La verdad que me encantan Es esta de aquí Que además esta es más unisex Tirando quizás al lado más masculino Y esta se llama L'Etoile Noir La estrella negra Esta que yo tengo Es formato 100 mililitros Y es un Eau de Parfum De la colección De Eau de Parfums De Oliveira La estrella negra Me encanta el nombre Porque en el nombre De por sí ya tenemos Una contradicción Y es que una estrella Siempre es un ente Un algo Un elemento Luminoso Que da luz Que brilla Pero bueno Es verdad que si lo piensas La mayoría de las estrellas Son planetas Que vemos lejos Que ya no existen Y que su luz Y su presencia Nos llega Retardada Con lo cual es verdad Que en el concepto mismo De la estrella Ya tenemos una parte De un ente Que sí que es muy luminoso Y de por sí Es algo como Que brilla Y que tenemos asociado Al éxito Por ejemplo Pero que a la vez Puede ser la memoria De algo que fue ¿No? Bueno pues además de eso En el nombre tenemos Negra Estrella negra Que es como Lo contrario Lo contrario a la luz Es el negro No ver nada La oscuridad ¡Tchananán! Que misteriosa esta descripción Tenía muchísimas ganas De probar esta fragancia Porque también El nombre Me había llamado mucho Y tiene muchísimas notas Y es una fragancia Que se comporta ¡Uff! Madre mía Es que me quemé aquí El otro día Metiendo una pizza al horno Y me ha matado ahora mismo Me ha matado el alcohol O que me pica Me pica Bueno da igual Perdón Decía Que es una fragancia Que en la estructura olfativa Que tiene Y en lo que percibimos Hay una parte Que también es luminosa Y otra parte Que es oscura ¡Tchananán! Me encantan estas cosas Esta fragancia Por cierto que no lo he dicho Está inspirada En la película Mulholland Drive De David Lynch Que si no la habéis visto Recomiendo que lo hagáis Porque es una película Que tiene también Una faceta oscura Es un thriller psicológico Y representa muy bien A esta fragancia Aquí tenemos en la salida Unas notas más frescas Pero ya de por sí Se nota Y se percibe Un fondo oscuro Y un matiz Amaderado Polvoriento Me huele como a Estar de repente En un bosque ¿Vale? En el que hace sol Y veis al fondo Una especie de Casa abandonada Y andáis hacia ella Y de repente En la entrada Hay un rosal Porque tiene una nota De rosa que está ahí Pero más escondida Al principio No la habéis visto Cuando estabais llegando Y entráis a la casa Y todo es muy negro Pero en la fachada Hay algún agujero En la madera Y algún rayo de sol Consigue pasar a través ¿No? Eso es como la imagen Que me viene a la cabeza Cuando huele esta fragancia Muy curioso Esta fragancia No la veo sexy Ni seductora Como podría ser Dangerous Rose Que tiene ese toque Más animálico Peligroso Esta es más oscura Pero es también Más elegante Que Dangerous Rose Y de nuevo Es una fragancia De alguien A quien admiras O al que no tocas Que también lo he dicho Ya en algún otro vídeo De no me toques tanto ¿No? Y fragancia más De mírame De apréciame Desde la lejanía Y olfativamente hablando A nivel composición Por esa dualidad Luminosa y oscura Me parece súper interesante Es algo que tenéis que oler Porque es muy especial Y como os he dicho Completamente unisex Quizás tirando más Al lado masculino Un hombre Con un traje Ahora en otoño O vestido así elegante Con este perfume Lo veo, lo veo Lo veo venir Y creo que te da mucho poderío Y mucha clase Y en una mujer Creo que también es una fragancia Si os gustan las amaderadas Un pelín más oscuras E inesperadas Aromas más distintos También os recomiendo Que la probéis Y aquí en cuanto a duración Y proyección Yo creo que me ha durado Unas 8 horas Sin problema O sea que dura muy bien Y la proyección Es bastante notable Las dos primeras horas Pero quizás a mí Me proyecte menos que La de Dangerous Rose Rosa peligrosa La otra también es verdad Que hay que decir Que era un extracto Y esta es una de Parfum Así que bueno Pero vamos Que os la vais a oler Y durante mucho tiempo Y que se hace notar también Y es un perfume Muy interesante A nivel creativo Pues esta Etual Noir Estrella Negra Es una fragancia De la familia olfativa oriental Para hombres y mujeres Como os he dicho La nariz de la de la fragancia Es Amélie Bourgeois Y aquí tenemos En notas de salida Notas acuáticas Limón italiano Y bergamota Y bergamota Esa salida más fresca Y luminosa E incluso etérea De notas de corazón Cedro de virginia Especias y rosa Y para mí La parte de cedro Y de rosa Sobre todo de cedro Es la que es más potente Con una ligera parte especiada Pero no unas especias Como teníamos por ejemplo En Dangerous Rose Y en notas de fondo Tenemos Ambroxan Tabaco Hojas de pachulí De indonesia Abatonca Vainilla E incienso Y en el secado Lo que más reconozco yo Creo que es El tabaco Con el pachulí Y esa nota de Ambroxan Que es una nota sintética Que es muy atractiva también Y que le da ese halo De misterio Y de admiración Y la vainilla Y el abatonca Por ejemplo En mi piel No sobresalen demasiado Está más presente La parte amaderada Y el incienso Con esa rosa Pero bueno De alguna manera Contrarrestan la oscuridad Yo creo Que tiene esta fragancia Así que Desde luego Una composición Súper interesante Y esta es Eau de parfum Con el descuento Si os quedan a 50 euros La de 50 ml Que está genial Y las que son extracto De perfume Si os quedan a 70 Con el 30% de descuento En lugar de 100 Que es su precio normal La de 50 ml Así que Si queréis probarlas Recomendarísima Esta marca Oliveire Yo desde luego Todo lo que he probado De ellos hasta la fecha Me ha gustado muchísimo Hay una solo Que no me gustó demasiado Haré un vídeo próximamente De fragancias Que no me gustan Pero es porque Creo que no funcionó En mi piel Porque hay otra gente Que le da reviews Muy buenas Pero a mí No No me iba En cualquier caso Son fragancias Muy interesantes Y que merecen ser Descubiertas Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí Estas dos fragancias De Oliveire Que son perfectas Para estos meses De otoño oscuros Y misteriosos Le he hecho Si os ha gustado el vídeo Si habéis probado Alguna fragancia De esta casa Por favor Dejádmelo aquí en comentarios Que lo quiero saber Y decirme que opináis Si sois alguno De los que comprasteis También Spagadillo and Tan O Chemical Love O Balinesque A partir de uno de mis vídeos También dejádmelo por aquí debajo Decidme que os parecieron Y se gustaron y tal Y nada más No os olvidéis que tengo El 30% de descuento En su web activo Hasta finales de noviembre Por si queréis incluso Ya comprar algún regalo Así para Navidad Y conseguirlo a mejor precio Y si no simplemente Porque es una casa Que merece ser conocida Así os lo digo Y nada más Aquí me despido Que tengáis un día genial Y nos vemos dentro de muy poco En el próximo vídeo Un besazo enorme Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!